Música Seis maestros de diferentes instituciones educativas de la ciudad exponen sus obras artísticas en la escuela del maestro, resultado de trabajos realizados con sus estudiantes. MOBA y la agenda cultural que pretende que se haga este intercambio artístico y como ellas se han convertido en proyectos institucionales que han logrado ese desarrollo, digámoslo, humano de nuestros niños y nuestras niñas. Música Esculturas, fotografías, tejidos, stencil y creaciones colectivas hacen parte de la exposición Voces de Maestros. Todo el proyecto Nexo Miranda tiene que ver con el reconocimiento de la otredad desde la edad de educación. En este caso el enfoque diferencial que se da claramente es el afro, por eso la cotidianidad y el saber que yo tengo desde la ancestralidad, desde mi familia, desde mi vivir, tiene que ver con lo afro. Música Esperamos al público en general porque vale la pena saber que el maestro es más que tiza y tablero, el maestro es un artista, el maestro tiene una expresión importante para conocer y tiene mucho que decirnos. Música 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 Música